Día a día efectivos de la policía salen a la calle a prestar seguridad y vigilancia, además investigan el paradero de prófugos de la justicia. Noticias 360 presenta cada miércoles el segmento Los Más Buscados, un espacio para dar a conocer detalles sobre estas personas y cómo cada ciudadano puede ayudar en el proceso de su captura. Para más detalles pasamos de inmediato con la compañera Zoraida Azat. Adelante Zoraida. Saludos, bienvenido a este segmento de Los Más Buscados. Me acompaña el sargento George Marrero de Arrestos y Extradiciones Especiales. Buenas, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. ¿Cuáles son los casos que vamos a estar reseñando hoy? Bueno, hoy estamos reseñando un caso que tiene dos prófugos de la justicia. Uno de ellos es Giancarlo C. Martínez Machuca, conocido por Yanqui, de 26 años de edad, y Jonathan Onier Ortiz Castrodat, conocido por Onix, de 25 años de edad. De la investigación surge que para el día 9 de noviembre de 2019, a eso de las 1 de la tarde, estos dos individuos junto a otro tercero ya arrestado, que se llama Michael Osorio Vázquez, que llegan al garaje de gasolina Puma de la carretera 172 en el barrio Cañaboncito, en Caguas. Estos, al ver al individuo que lavaba el carro en el área del car wash de ese puesto de gasolina, emprenden la marcha en su vehículo, golpean por la parte posterior al vehículo de la víctima, luego se bajan, le rompen el cristal con una botella, y también le propinan varios golpes los tres individuos, ocasionándole varios traumas a la víctima. Luego de esto, ellos salen del lugar y le hacen unas detonaciones con arma de fuego, pero gracias a Dios no pudieron alcanzar a la víctima. Luego de esto, agentes de agresiones de la División de Homicidios Caguas llevan este caso ante el juez José Luis Párez, el cual encontró 650 mil dólares por delitos de tentativa de asesinato, ley de armas y daño agravado. O sea, que eran tres los que estaban en este incidente, solamente se logró arrestar uno, y estos dos que estamos viendo en pantalla son los que se están buscando en estos momentos. Sí, estas dos personas, actualmente no se sabe el paradero de ellos. Veo que las edades de ellos son uno 26 y otro 25, que son relativamente bastante jóvenes. Son jóvenes, son jóvenes. ¿Es el único crimen por el que los están buscando o tienen antecedentes estos jóvenes? No, tan solamente pues tenemos este caso de agresión intentativa, pero pues por los hechos son de alto perfil, son peligrosos y andan armados. La persona que tenga información, que pueda conducir a las autoridades a dar con el paradero de ellos, ¿a dónde se pueden comunicar? Se pueden comunicar al 787-797-0457 o al 323-2020. Ok, repito, exacto, 793-0457 o al 787-343-2020 para que puedan darle la información a las autoridades. Gracias, Sargento, por estar aquí con nosotros en Noticias 360. Noticias 360.